Hola, soy Jorge Marín y estoy aquí, sigo en mi confinamiento para cuidarme y cuidar a mis seres queridos de cualquier contagio de COVID-19, así que mientras puedo salir a la calle otra vez, he decidido ocuparme en hacer figuras con un poco de plastilina y con lo que me encuentre en casa, por ejemplo, voy a usar hasta un cepillo de dientes, ya verán cómo, cada vez pasada estuvimos trabajando con un ajolote, es un anfibio mexicano y lo tengo aquí sobre mi escritorio ahora, incluso tengo otro que me ha mandado un amigo, mi niño, y me lo regaló, espero que hayan tenido suerte con su ajolote, pero hoy quiero hacer otra figura, quiero hacer una figura de un perro que es muy mexicano y se le llama Soros Quinto, entonces vamos a empezar, yo tengo como de costumbre cosas que me encuentro en la cocina, palas de cocina justamente, cepillo de dientes como alergé que voy a usar, algunas plumas, lápices y bueno, vamos a poner manos a la obra, acompáñame. ¿Quieres saber más de la historia de este animalito? Acompáñame. Para los antiguos pobladores de mi país, el xolo era utilizado como guía y compañero de vida, y también después de la muerte. Según lo que se creía en esa época, ellos acompañaban a los muertos en su viaje al inframundo. Gracias a esto, el xolo es en la actualidad muy valioso, pues es un símbolo de nuestra cultura y de lo fantástica que es la naturaleza. Los perros nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y nos han enseñado los sentimientos más nobles hacia los demás, la lealtad, la compasión, el cuidado del otro y por supuesto, el amor incondicional. ¿Te gustaría conocer más personajes de nuestro fabuloso bestiario? Acompáñanos la siguiente semana. Y bueno, acompañanos la próxima semana y quédate haciendo muchos más animales en casa. Es muy divertido hacerlos y ya vimos que es fácil. Si quieren compartirme sus resultados, quiero ver qué animales se les ocurrieron. No se limiten nada más con los animales que existen. Si se pueden inventar, si se pueden inventar. Pueden inventar animales fantásticos por ejemplo. Tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales que aparecen en la pantalla. No se olviden que la imaginación no tiene límites. Los veo a la consencia. Gracias. 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 Gracias.